Música Hasta casa buena suerte Y de cien años contenta Y que darán a tu cuerpo En que yo no te arope No te arope Si ser tu marido Un novio y tu amante Soy el que más está querido Y con eso tengo bastante Mala que malita Mala que malita Mala que mala mujer Mala que malita Mala que malita Mala que mala mujer Te fuiste a mi bella Un novio y tu amante